bueno bueno la que tal todos bienvenidos ahora sí que sí vamos a jugar esta partidita unas moneditas más a ver si podemos coger otra y pues así podremos hacer la apertura necesitamos vale estrenábamos aquí vamos a poner esto por acá que los ataques apenas salga vamos a tratar de bajarnos a jesse lo cual la verdad está complicado si darryl no alcanza me va a matar la verdad es la verdad si darryl no alcanza me va a matar el wifi ahí se le da por 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 bien bien spiderman mis compañeros se fueron por allá y ahora nos van a hacer el gol si nadie lo ataca hoy bien chelio nos ha salvado por este lado vamos bien vamos a tratar de atacar por aquí bien perfecto se dice abajo viene a darry cuidado 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 rario es un salario pero es cacho vale vamos a ver qué pasa vamos a ver cuidado bien 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 hecho vamos a ver si vieron eso bien hicimos el palacio y luego lo hicimos bien 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 perfecto como verán he avanzado de demasiado y pues ganamos la ficha estelar mejor vamos a ver que tantos tiempo tenemos para las demás bien tenemos 5 23 entonces vamos entonces a entrar acá y vamos a hacer vamos a empezar con la apertura de cajas de una vez por todas vale para verificar que estoy grabando mientras estamos descargando el cable perfecto y empezamos a propósito voy a subir un vídeo donde he hecho una apertura de la cuenta de mi hermano donde hemos hecho esto que espero funcione aquí también ajustes entramos al idioma y lo cambiamos aquí a árabe vale el último el último de esta fila debajo de donde dice español allá en viet entramos aquí y le cambiamos el idioma vale vuelve a revisarse el juego y parece que así hay posibilidad que salgan legendario vamos a ver si esto es un mito o si es realidad vale entonces seguimos con la apertura hasta que llega toca aquí en árabe a ver a ver perfecto vamos a hacer eso con las dos o tres primeras rosa frank perfecto seguimos yo quería que la apertura fuera un poco más un poco más de más cajas pero está bien 50 maneras estamos mirando pipers son difíciles y voy bien y aquí empezamos con la racha vale vamos a empezar así y rapidito a ver qué sale vamos a ver tickets ojalá salgan gemas las necesito 70 maneras bien bien tickets vamos a ver tickets bien seguimos con la apertura 30 maneras más tickets bien está bien pues tickets nos han salido ya como cinco veces seguidas o sea la probabilidad de que salgan más cosas parece que se ha activado parece según vemos 50 maneras piper shelly a ver aquí 17 maneras colt y genio 24 10 jessi a ver vamos por favor necesito los dos que me hacen falta y los tres legendarios cualquiera estaría perfecto vale vamos vamos a ver 26 cajas supone que entre más cajas habrá más posibilidad y por eso estoy dejando las las mega cajas y las cajas grandes las cajas grandes y las mega cajas para la victima a ver si en esas tal vez sale uno de los legendarios sería genial o sea increíble este video se volvería genial con eso vale a ver qué no es qué las que más que más sale por acá seguimos gemas qué más bueno cinco gemas creo que salen aquí no es malo lo que han hecho niendo VIP la resolución con lo que estaba dando esto a ver Yo pensé que era Brawler, pero no Ticket, otro Ticket Porque el resto no les gasté en Mega Brawler Para más cajas Dynamic, bien, necesitaría dos puntos de Dynamic Bien, tres gemas, perfecto Seguimos A ver Piper y Bow Veinte monedas, seis, diez, bien Seguimos, dieciséis monedas, ocho de Bow, bien Bien Y Ticket, perfecto Seguimos, creo que me fue mejor en la otra apertura que había hecho A ver si me había salido un Brawl Vamos a ver si aquí mejora, dejémoslo hasta que cargue Bien, perfecto, abrimos Cuatro monedas, cuatro de poco Tara Seguimos abriendo Ticket, bueno Bueno, digamos que no está tan mal Puntos de Shelly y el Primo si necesito para subir Jarrando ocho, si no estoy mal Y a ver si A ver, bueno, eso está bien Uff, este sí me gusta O de todos tenemos fichas estelares Perfecto Veinticuatro monedas Lo voy a parecer a que va a salir un Brawler En realidad no sale, o sea, no sé Uff, doce gemas Esto es legendario, por Dios Nunca había visto doce gemas Bueno, entonces empezamos aquí con estas Vamos a abrir Seventicuatro monedas Primo Cold Frank y un Ticket, vale A ver, son estas aquí Seventa y ocho monedas Brook Tara Uff, ocho gemas Pero que voy a cambiar el bar a ver todos los días Vamos a intentar en cada video abrirlo Con un idioma diferente A ver con cuál tenemos mejor suerte Penny Bien A ver Bien Bueno, digamos que estuvo bien No me quejo Cuarenta y seis monedas Bajó las monedas Tara Darryl Piper Y ya Y por acá tenemos sesenta y dos monedas Penny Brook Completamos Completamos Bien Bueno, no estuvo tan mal Vamos a ver aquí Hay una noticia No sé de qué sea la verdad No sé si tal vez por lo que cambié el idioma No es disponible para ya esa noticia No tengo ni idea Pero no carga la verdad No carga Vamos Carga por favor World Champions Qualifier Con North America Ah, de Norte America Ok Royal Stars Bien, bien, bien Bueno, ya revisaremos eso un poco Y seguimos ¿Vale? Porque aún Esta belleza de caja Que la he guardado Esta belleza es la segunda caja Mega caja Mega ultra mega caja Que abrimos A ver, por favor Un Brawler Ah Dios Bueno Doscientos cuarenta y nueve monedas Shelley Brook El primo Genio Y tres bonus Uh Prepárense para los problemas Que sean gemas Que sean gemas Uf Bueno, ticket Buyen por dos Uh Estuvo muy buena esta apertura Estuvo muy buena esta apertura Veinticinco puntos Y tenemos que Pensar bien A quién se los vamos a dar El primo estaría bien Creo yo ¿Quién no necesita más? No sé Está un poco Rango diecisiete Rango dieciocho También se los podría dar A Dynamic Es uno de los otros Por eso es que también Quiero subir ¿Cuáles son más difíciles De subir? Vamos a vérselos a A el primo Sí, vamos a vérselos al primo Perfecto Y abrimos la caja que nos queda Señoras y señores Última caja de apertura Si no me salió un brawler Ya no salió Ay Dios Bueno Setenta monedas Cold Frank Y gemas Pues bueno Ya iré haciendo otra apertura Tal vez cuando llegue a los seis mil Trofeos Que espero no sea muy lejos Las seis mil copas O las siete mil No estoy seguro Conseguimos Dos mil doscientas Cuarenta y nueve monedas Conseguimos Cincuenta tickets Conseguimos Eh Varias gemas Pues ya tengo Cuarenta y siete gemas Y Pues no Yo pensé La verdad Que me iba a salir un brawler Como ven Me hace falta Eh Aquí están Pam Vivi Y pues los tres legendarios No Ay Bueno Ni modo No estoy triste Pero pues Voy a ir a esperar algo Ahora sí Que pues nada Este es el video de la apertura Nos fue bien Con una de las cajas Y pues nada Espero que Vengan El próximo video Que yo creo que grabaré Subiendo la mayoría De los brawlers Que pueda A nivel 20 Y allá Nos veremos Así que Hasta luego